Hablamos con Nicolás, el dueño de un emblemático bar en la capital de la provincia de Río Negro. Nos vamos a Viedma y en esa esquina de La Prida hay un bar que hace muchísimos años la gente se concentra allí a tomar un cafecito por la tarde. Él dijo que en este último tiempo empezó a ver mesas vacías y tuvo la idea él y su mujer de invitar a los chicos que más lo necesitan a que se acerquen a merendar, a tomar una taza de leche, a mirar una linda película animada y para eso requieren de las donaciones y por supuesto la solidaridad de cada vecino. Así que compartimos la nota y todos aquellos que puedan acercarse y sumar su granito de arena serán bienvenidos. Veníamos barajando la posibilidad de hacer algo con los chicos y hace un año que también habían cambiado mucho las condiciones de juego en lo económico para el bar. Y veíamos que se estaban quedando los lugares bastante vacíos y eso nos estaba haciendo bastante ruido en la cabeza. Y decidimos pasar del hecho a la acción, rápido, de una idea que me dijo mi mujer. Había tenido una experiencia con el Rotary de San Antonio que habían organizado unas chocolatadas y de ahí nos pusimos a trabajar en eso sin pensarlo mucho. Desde el principio de mes el Bucanero Bar aprovecha el espacio y genera recursos para brindar una merienda solidaria por las tardes a niños de Viedma que está acompañada de juegos de mesa, pinturas y proyección de películas. Según nos explicó Nicolás Gallo quien se mostró sorprendido por la repercusión de la iniciativa. No sabíamos que iba a tener tanta repercusión, lo tiramos a la idea y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y la verdad que nos está sorprendiendo día a día y cada día crece más el proyecto y está buenísimo. Ubicado en la emblemática esquina de la Prida y de Grano, en el punto neurálgico de la política, el bar es un tradicional punto de encuentro desde hace décadas. Y ahora es el epicentro de una carismática propuesta que apunta a brindar a los más pequeños la oportunidad de disfrutar de una colación y un buen momento en un ambiente cálido. Nosotros aprovechamos el espacio que tenemos calefacción, tenemos proyector y nosotros damos una chocolatada caliente y damos galletitas, pan, lo que tengamos en el día con la gente que va colaborando y no vas acercando mercadería para llevarlo adelante al proyecto, porque está viniendo bastante gente y si lo tenemos que bancar nosotros será bastante difícil. El proyecto es espontáneo, surgió de los mismos dueños del bar y a raíz del contexto social, Nicolás Gallo comentó la génesis de una propuesta épica. Nosotros somos padres y sabemos que mandar a un chico a una actividad sale dinero y hoy en día se acorta mucho eso y los chicos no saben ni de grietas políticas ni de colores partidarios, hay que actuar y hacerlo. Estamos felices, nos cambió la vida el Choco Travieso. Ya el bar de por sí tiene una impronta bastante social, porque nosotros también recibimos gente de la mañana de Niassur que viene a hacer trámites y sabemos que el bar tiene esa impronta y es profundizar eso. Creo que estamos profundizando eso y estamos arrancando también con una promoción de un desayuno bastante económico y queremos apuntarle mucho a eso, a lo social. Buscarle la vuelta de rosca. Buscarle la vuelta de rosca a la historia.